¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Que viva España! ¡Que viva Sevilla! ¡Que vivan aquellos sevilludos! Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal A cambio me piden el velero con más gracias y salero que cruzan por el mar En la guilla de azul esmeralda y en la vela de blanco marfil mi velero jamás tendrá precio por eso es que la gente me digo yo así ni se compra ni se vende ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Que viva España! ¡Traigo aceite! ¡Ole, ole, 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 ole! La patria me quiza un marinero, yo te di sincero, la flor de mi querer. Con flechas, clavos y fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer. Y es la espuma del mar de mi sueño, y es un beso de luna y de sal. Y las olas que son de guitarra, me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende. ¡Ole nena! ¡Marino verdadero! ¡Viva España! ¡Marino se compra ni se vende! ¡No hay en el mundo dinero para comprarnos generes! ¡Ni cariño verdadero! ¡Ni se compra ni se vende! ¡Eh! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Ole, ole, ole! ¡No sé, yo soy de España!